El Último Guapo Con el furulli tirado sobre el ojo Y un amado de tambo al andar Sin apuros, sobrando de riojo El Último Guapo entrará al arrabal Entrará por la calle angostita Y al pasar frente al viejo portón Silbará pa' que vuelva la cita La piba que es dueña de su corazón El farolito perdido El callejón sin salida Y en el conventillo florido Saldrán del olvido de nuevo a la vida El almacén de los burdas La luna sobre un mundial Una caricia y un beso Serán el regreso del viejo arrabal Con un fuelle que es pura retombo Y dos violas hinchiendo al costado Otra vez el antiguo bailongo El Último Guapo será envidiao Fugará con desprezio su vida Por el sol de un florido percal Y se irá sin llevar ni una herida El Último Guapo del viejo arrabal El farolito perdido El callejón sin salida Y el conventillo florido Saldrán del olvido de nuevo a la vida El almacén de los burdas La luna sobre un mundial Una caricia y un beso Serán el regreso del viejo arrabal Hijo este de los muros Hoy 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 Gracias por ver el video.